hola escorpio una vez más en este canal en esta ocasión vamos a analizar tus energías generales y del amor de esta semana del 1 al 6 de marzo signo de escorpio son un ascendente y venus mil gracias a todo el mundo a toda la gente que le ha dado a like a la gente que está viendo el vídeo a la gente que me escriba ahí abajo y si es la primera vez que nos visitas yo te invito a suscribirte y mil gracias escorpio déjame decirte que si no encaja esta lectura mucho con tu situación yo te invito a que le eches un vistazo a los otros vídeos de tu signo lunar ascendente y venus vamos a ver ahora escorpio que te dice el oso zen acerca de tu energía semanal del 1 al 6 de marzo vidas pasadas escorpio yo no sé a quién le ha quedado esta lectura de vidas pasadas hace una semana pero le ha quedado a mucha gente como ya he dicho mis lecturas desde hace como no sé como que vienen a ser súper profundas como que vienen a ser súper por guías y por canalización por lo tanto como que hace poquito le ha quedado a alguien como que tenía lo mejor que cor que que había que sanar un adn que digamos genético un karma genético por lo tanto como que yo dejé la comunidad por cómo se corta eso porque a veces que vienes con un adn de común con una especie de maldición que digamos de tu madre tu abuela de tu o sea bisabuela tatarabuela así todo el rato por lo tanto allí abajo ya dejé no abajo a la comunidad ya dejé una un vídeo por el que se consigue esto escorpio ya sea por relación por lo que sea como que muchos de vosotros ahora mismo como que estáis unas energías un poquito bajitas porque muchos de vosotros os usan uno que se hace la pregunta esta porque vengo porque existo como que ya se te empieza a pasar a venir por la cabeza esta idea de misión de vida de qué es lo que tengo que hacer yo que era antes se te empiezan a venir cuestiones importantes y preguntas que digamos pesadas a la cabeza y tú estás aquí con esta energía de aislamiento voy a dejarte esta carta aquí y lo que ya se presente aquí hoy nos aclarará esta situación esta energía tuya vamos a ver como que ahora muchísimos de vosotros escorpio como que estáis en un punto esto que me ha llegado ahora de que hay que avanzar de que hay que avanzar como que si que hay muchísimas vidas que digamos en el mismo karma en el mismo punto eso si tú ya crees en esto y si no pues que lleváis una vida está repitiendo ciclo ok y hay que cortar eso hay que quemar o sanar ese karma ok vamos a ver ahora escorpio son ascendente y menos escorpio no sé qué le pasa a tu energía y esto me está llegando a tu energía súper como muy profunda no estoy diciendo con esto muy baja no es una energía que me está llegando a tu energía que me está llegando a tu energía súper como muy profunda súper profunda y yo te siento como en una energía pesada intensa y profunda como he dicho antes un segundito disculpad digo pues eso que tu energía está como súper evolucionando es una energía de estas que estás súper o estás en un punto que estás a punto de abrir los ojos de elevar lo que es la conciencia o estás en ello pero has llegado a un punto súper elevado es una energía así es una energía pesada pero con mucho peso no de hay que pesada que negativa no signo de escorpio que vamos a basarnos en lo que dice esto ahora como que te veo que vienes de una etapa situación en la que te tocó ver con objetividad muchísimas cosas te tocó hacer un cambio necesario ok esta carta está hablando es una energía de la mente es una energía de ideas de comunicaciones que le has quitado la comunicación a alguien porque sencillamente escogiste pues no hablar con cierta gente que no está ayudando está ayudando en tu vida o sencillamente como has decidido enfocar tu atención hacia algo que está funcionando mucho mejor aquí como que vienes de una etapa de crisis a lo mejor muchas ideas eso que dijimos antes aislamiento y ahora como que decides que hay que mejorar hay que buscar la armonía ok vamos a ver ahora escorpio tu semana fíjate que bonito el regente de leo el sol te ha quedado una carta realmente bonita con mucha claridad que vienes de una etapa escorpio eso que dijimos antes ahora esta semana te toca claridad esta semana te toca como que vas a hacer de tu vida de tu mente de tu rincón un refugio físico emocional psíquico y lo harás con mucho éxito porque esta semana como que me están llegando muchos mensajes escorpio que si ya vienes de una situación de confusión yo siento aquí como que algunos escorpio como que tenías muchísimas ganas como que algo que te nace desde el plexo solar de querer escapar de querer hacer muchísimas cosas aquí de querer irte de una situación como que te ahogabas dios mío no podía ir de repente ocurrió algo ocurrió algo que que marcó un punto de inflexión importante en tu vida algo que cambió tu vida totalmente y quizás la gente que había a tu alrededor como que te que te discriminó o sencillamente como que te apartó o a lo mejor tú que te has apartado de mucha gente porque veías que ya no encajabas mejor escorpio como que lo que sea lo que sea lo que sea que hayas vivido todo estará muy bien todo irá realmente bien ya verás ahora lo que hay que hacer escorpio es buscar la claridad medita ok medita están contigo tus guías si tú como que perdiste una abuela o alguien están contigo que te guían ok hay alguien que está contigo meditas a lo que te gusta corre cocina haz lo que te dé la gana pero busca un punto en que tú uno que se ve súper calmado súper relajado que la mente no está erre que erre de la cabeza como que cálmate porque todo irá muy bien conecta con esos guías que tú tienes en tu vida porque van a darte mucha luz vas a sentir que tú estás siendo guiado amado querido alguien que es alguien que está ahí que vela por ti haya sido lo que haya sido escorpio ya está ya estás llegando ya empiezas a ver la luz al final de este túnel que vamos a llamarlo así así que enhorabuena cualquier cosa que hagas escorpio esta semana como que va a tener mucho éxito ok no me llegan normalmente a canalizaciones tan largas en las lecturas así de la semana pero últimamente me están llegando un tema no voy a decir demasiadas pero sí muchas fíjate en tu vida social dos ases comienzo sí o sí yo te veo aquí con mucha energía te veo aquí como que vas a tomar acción algo cambia en tu vida estás viviendo es como yo te veo así una de escorpio como un recién nacido que te sientas con energía así que te apretaron tanto 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 llámalo vida llámalo dios guías ángeles que te han apretado tanto hasta el punto de que te que que veías que te ibas a ahogar pero ahora mismo yo veo que realmente como que uno se siente súper puro uno se siente súper ligero súper bien esta semana algo nace yo te veo realmente como con mucha energía con mucha imaginación con mucho fuego con muchas emociones es que dime si hay una energía mejor que esta el yin y el yang equilibrados algo nace lo que te hace sentir muy bien puede que llegue una amistad a tu vida sencillamente que tú vas a cambiar aquí muchísimo una energía es un comienzo sí o sí esto es un comienzo escorpio así que enhorabuena ya me dirás que es esto que ha nacido porque madre mía sí vaya energía el empleo o los estudios te ha quedado aquí una carta de virgo signo de escorpio esta semana te invitan a investigar un poquito ok y investiga un poquito porque a la que ya empieces tú estás en esta etapa tú estás en esta etapa de búsqueda de la verdad de la luz la claridad cómo funciona a ver que alguien me explique esto cómo va cómo va esto yo veo que vas a estar tú buscando la verdad por ti solo porque tú sabes escorpio tú tienes una intuición legendaria que mucha gente le revienta esa intuición tuya pero veo que esta semana como que vas a descubrir mentiras engaños que hay a tu alrededor en tu vida laboral o en la en la uni o lo que sea vas a descubrir ese tipo de cosas así que es lo que hemos dicho antes todo está cambiando y todo estará muy bien el amor para escorpio esta semana cuántos haces dios mío fíjate escorpio si tú vienes de una etapa si tú estás ahora ya vamos a clarificar esto por sección si tú estás en una relación yo veo aquí signo de escorpio como que hay una reconciliación ok una reconciliación con una oportunidad nueva algo que realmente va a salir a la luz una revelación o algo así todo va a estar muy bien una revelación realmente bonita tú aquí como que tú aquí escorpio tuviste paciencia tuviste paciencia cosa que se te requiere también esta semana o al menos como yo te veo actuando válgame dios paciencia paciencia y mucha paciencia aquí porque aquí han habido cosas ocultas por mucho tiempo yo no te veo mal porque sencillamente que yo veo que muchos de vosotros como que vais que van a volver pero que van a deciros algo para recuperarte ok yo no digo que 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 lo harán a base de maldad sencillamente porque a lo mejor la pareja o este alguien con el que estás o quiere reconciliarse contigo realmente te quiere mucho y como que no que no que no una oportunidad una oportunidad el signo de escorpio esta semana un inicio y pasión lo que sí que están diciendo que andes con prudencia porque tienes mucha carta aquí de fertilidad ya seas hombre o mujer es cosa de dos vamos vamos a ver ahora escorpio en pareja si escucháis como arañazos la perrita del vecino de arriba siempre está haciendo ruidos a esta hora mira que aquí son las cuatro y media de la mañana así que disculpad la pareja de escorpio del uno al seis efectivamente a ver muchos de vosotros a lo mejor esta relación es reciente que venís lidiando con alguien del ambiente laboral o sencillamente que venís que si no es reciente aunque me da que sí que es reciente pero bueno te queda un libro aquí un sagitario un aries y un virgo y leo como ya he dicho antes veamos escorpio yo veo que tú vienes con mucha paciencia como ya he dicho antes porque realmente la pareja como que pillaste mucha mentira mucho engaño esto ya me está sacando de esta canalización como que pillaste mucha mentira mucho engaño como que esta semana van a volver yo lo siento mucho aquí hay alguien que ha insistido muchísimo esta semana hay comunicaciones hay oportunidades nuevas y yo lo siento en el en el alma si te digo escorpio que van a volver para querer superar unos obstáculos que llevan ya desde hace tiempo queriendo superar estas esta semana como que lo consiguen ok pero no van a volverse libres o sea que no van a volver libres aquí hay alguien que tiene ya una relación y yo como esto es la pareja por lo tanto voy a decir que es la pareja de escorpio que va a volver pero ya tiene alguien más tú lo vas a saber este alguien signo de escorpio yo veo a ver muchos de vosotros aquí como que que vais a hacer que vas a ser esencial para alguien en tu vida a pesar de que tú ya tienes suficiente dolor aquí pero como que te están diciendo que hay alguien en tu vida que tú tienes claro quién es el mago o la maga alguien que realmente sabe cómo hacer las cosas alguien como que actúa como tiene que actuar y tú dices wow pide la ayuda pide la ayuda porque es que te va a aclarar muchísimas cosas aquí porque tú tienes aquí un dolor es como que van a volver pero libres no están la pareja aquí no yo no la veo libre pero a pesar de ello signo de escorpio yo veo aquí que muchos de vosotros vais a retomar esta relación quizás porque hay una atadura hijos hay cosas en común o algo así no lo sé pero muchos de vosotros sí que vais a reconciliaros pero sin embargo aquí hay mentiras yo no sé quizás muchos de vosotros no no podéis iros de esta relación porque es algo karmático es algo del karma y no puedes irte aún y el karma es lo que yo he dicho a mucha gente es que cuando es algo así de karma y tal por mucho que te vayas por mucho que te por mucho que te alejes hasta que no llegues a sanar ese karma pero como que estás llegando a ver muchas cosas claras como que ya estás llegando a equilibrar muchísimas cosas aquí que se me da que muchos de vosotros no eso que dijimos al principio un karma de muchas vidas y si tú ya estás en este punto es que ya has abierto los ojos y has visto que es un karma que esta relación es kármica por lo tanto busca ya pregunta averigua cómo hay que liberarse de un karma que hay que ver y así pues que te ayudarás que al fin y al cabo se está muy bien porque hay gente que estuvo en relaciones por años en una relación kármica por años y no tenía ni la más mínima remota idea como yo por ejemplo o sea que vamos a ver escorpio escorpio y su pareja del 1 al 6 de marzo de 2020 como decíamos que tu semana tú es que te vas a sentir muy bien pero claro está esta relación que está un poquito así pero tú tu energía claridad y te dice ese flirteo extiende tu energía espiritual y deja que los otros la gente que tu alrededor como que se con como que deja que la gente sienta esta energía tuya si alguien aquí viene con filteo si viene a decirte algo bonito un ala o cortejo acéptalo acéptalo y ya te dice signo de escorpio que tú ya conoces a tu tu romance este romance que tú estás buscando que ya lo conoces esa mujer este hombre que tú quieres que que visualizas que ya lo conoces no sé si lo conoces de antes de esta relación pero es que es eso que por mucho que tú inicies una relación ahora escorpio aparte de esto y que no que no sea ofenda a nadie lo siento mucho no vas a es que hay que acabar esto hay que cerrar el ciclo como como ves aquí no hay ni rupturas ni cierre de ciclo ni nada hay un karma y esto es compromiso que tu vida amorosa está yendo al siguiente al siguiente nivel ok que para la gente que no está en una relación kármica pues es lo que dijimos antes aquí algo nace algo se hace pero ya te digo que en muchos casos no va a ser así lo siento mucho si es tu caso escorpio busca ayuda busca en youtube en google hay gente que lo explica realmente muy bien vamos allá ves es lo que decíamos aquí muchísimos de vosotros aquí escorpio como que hay algo que te ata es de alguien a la pareja que también es tiempo de aprender algo estudiar algo ok pero que estás reprimiendo mucho 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 bueno escorpio ella me dirá si ha sido tu caso o no y ahora vamos con escorpio escorpio soltero solo un ascendente y venus una más escorpio soltero de 1 a 6 de febrero 2020 4 de espadas otra vez el ermitaño otra vez el ermitaño veamos escorpio escorpio soltero a ver escorpio muchos de vosotros aquí hay un grupo como que le da igual realmente el amor es lo que tiene que ver con el amor te ha quedado aquí un signo de tauro y un virgo sagitario leo aquí como que te da igual realmente lo que me como que no buscas porque lo que quieres aquí es disfrutar de tu vida tú estás ahora iniciando una etapa realmente la que ya te empieza a ir muy 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 bien y quieres aprovecharlo quieres explotarlo hasta lo quieres exprimirlo hasta la última otra cosa que está realmente bien pero que también que te está llevando un esfuerzo un esfuerzo a hacer con una especie de purificación mental porque escorpio este grupo de esta lectura realmente como que estás buscando realmente que es lo que quieres estás buscando mucha claridad en ti porque realmente estás buscando ahora mismo en plan realmente yo no estoy buscando el amor estas esta semana como que ya te haces las preguntas estas si quieres el amor si no quieres el amor que es el amor realmente porque a lo mejor hasta ahora como que decías no quiero yo nada de chicas ni chicos no quiero nadie tengo una vida larga que quiero aprovechar que lo hacen muchísimas cosas pero no desde odio a las chicas o a los chicos no sencillamente como que quieres estar contigo mismo ok pero esta semana yo te veo como con una energía de querer indagar un poquito en ti como que vas a buscar en ti y te voy haciendo mucho plan mucho plan mucho plan quieres hacer cambios en ti yo no te veo aquí conocer a nadie realmente yo no te veo conocer a nadie pero sí que te veo algunos de vosotros esperando una llamada de alguien que te hace sentir muy bien puede que sea este alguien de tu ambiente laboral o sencillamente que te hace sentir muy bien que te gustas hasta como camina hasta como hasta como hasta como que le echa azúcar al café y te encanta este alguien esperando una comunicación hay comunicaciones buenas y positivas pero que te va a venir con alguna que otra cosa que vas a decir oye chica oye chico no pero yo te veo bien con reconciliaciones oportunidades como que esta semana ya vas a dar el paso de bueno vamos a ver como ya he dicho antes vas a arreglar un conflicto signo de escorpio déjame decirte que aquí en tu vida hay alguien quizás tú ves a este alguien como muy sabio ya sea en una cosa u otra como que tiene conocimiento de algo que esta semana como que te va a estar diciendo lo que tienes que hacer sencillamente aconsejarte pero oye que es mejor que hagas esto y lo otro este alguien tiene razón no te estoy diciendo que tú pues no yo te veo que sí pero en el fondo tú haces caso lo que pasa es que no quieres aceptarlo ya sea por ego ya sea porque hay no sé qué no estoy criticando que aquí está hablando una leo ascendente escorpio o sea que no estoy criticando a nadie digamos eso que he dicho que tú ya lo sabes hasta empiezas a planificarlos esta semana con plan realmente no sé qué hasta incluso de algunos de vosotros aquí como que estáis conociendo por ejemplo a mucha gente ya sea por tu condición laboral o lo que sea pero que le vais a dar la oportunidad vais a daros la oportunidad pero aquí hay alguien que está lidiando con mucha gente ya sea tú que ahora mismo dices bueno como que que me abro yo voy a conocer a mucha gente que no voy a coger al primero que se me que llega aquí pues no pero nadie sabe del otro es como si ahora por ejemplo empiezo a conocer a mucha gente pero no conozco a nadie más o es lo que hacen contigo yo te veo escorpio como que no quieres arriesgarte no quieres arriesgarte o que quieres tú alejarte de la mente lo que está hablando porque tú lo que quieres aquí es confiar en que vas a sanar en que vas a buscar un punto medio pero que te vas a alejar de ese bla 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 de la cabeza porque quieres llegar a la claridad no quieres comprometerte no quieres que nadie te llame novio novia no quieres que te estén tocando las narices que por qué no me has contestado que por qué no sé qué estás muy bien disfrutando de tu libertad de esta vida nueva y buena que estás viviendo y que te has hecho a ti mismo pero como ahora dices bueno quizás porque hay alguien que te está ahí re que re dices bueno voy a escuchar o sea que veamos a ver qué pasa con escorpio la semana que viene escorpio su nascendente y venus escorpio soltero del 1 al 6 de marzo del 20 yo no he dicho nada yo no he dicho nada escorpio te ha quedado aquí está que de la carta de nuevo amor un alguien nuevo está empezando a sentir cosas románticas hacia ti yo ya así que escorpio si es el caso si de verdad es lo que quieres y que si tú quieres arriesgarte a conocer a alguien realmente a darte la oportunidad a averiguar que el por qué tú ahora mismo estás en esta situación si es miedo es la preocupación o yo que sé lo que es enhorabuena porque hay alguien que tiene sentimientos románticos hacia ti ya me dirás si es tu caso y ahora vayamos con el ex o la ex de escorpio sol un ascendente y venus del 1 al 6 de marzo 2020 el ex de marzo ex de escorpio yo ya sea porque mercurio está haciendo cosas en fiscis ya sea por neptuno ya sea por las cosas que están ocurriendo en capri en aries en todo están ocurriendo muchas cosas pero yo te veo aquí una etapa nueva escorpio aquí como que te vas a hay muchas comunicaciones muchas comunicaciones en general hay mucha gente que regresa para aclarar cosas y pedir disculpas hay gente que viene porque yo que sé por lo que sea porque tú necesitas que esta gente llega a tu vida porque así llegas a ver algo para acabar de cerrar un ciclo yo te veo como que te vas a liberar de mucha esclavitud ya sea como que te vas a liberar te vas a liberar del todo mucha claridad escorpio veo que esta semana hay algo nuevo con alguien que tú has intentado dejar apartado desde tu vida has excluido probablemente elemento tierra y si no déjalo aparte se te repiten aquí las cartas escorpio cuidado con las mentiras esta semana hay gente que va a volver no quiero yo pensar negativo quizás esta gente realmente quiere que vuelvas a su vida y como que quiere escapar de este conflicto contigo a verse de alguna manipulación o lo que sea porque quieren que vuelvas a sus vidas escorpio esta semana es una oportunidad buena que llega a tu casa hablando de este ex o esta ex hay alguien que vuelve a tu vida alguien que tú querías dejar apartado de tu vida en muchos casos repito es alguien lo mejor que tiene que ver alguien de tu ambiente laboral o lo que sea escorpio déjame sacarte un par de cartitas más escorpio es un ascendente venus escorpio suérex de unas 6 de marzo 2020 mira aquí ya ha habido como una ruptura aquí ya ha habido algo como que se había ido sencillamente ya está ya habíais roto como de esto fíjate todas invertidas fíjate escorpio como ya hemos dicho esta esta semana hay una oportunidad que llega a tu casa que es la oportunidad de estar es la claridad hay una injusticia que se va a cobrar a cobrar realmente porque vas a ver como alguien usó muy mal sus recursos para engañarte y este tipo de cosas y tú ya vienes de un tiempecito investigando investigando sencillamente has aprendido a leer los gestos la energía el aura lo que sea sencillamente ahora como que vas a verlo claro claramente cómo lo harás cuando ya te empieces a alejar del bla 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 de la cabeza cuando ya te empieces a alejar mejor de unas ilusiones que te había hecho vivir tu mente cuando hagas eso vas a ver con claridad como alguien aquí usó muy sus recursos muy mal porque realmente lo que quería lo que ha ocurrido contigo escorpio ha sido una injusticia brutal algo que te que te ha que no dejaba que avances en tu vida como que te tocaba avanzar pero como que no que que no te dejaban ok y tú que te venías liberando desde hace mucho tiempo con prudencia y haciendo las cosas muy bien dejando a alguien apartado de tu vida porque lo que querías era como que tú sí que tenías una emoción tú que sí que veías como que que había una conexión con alguien pero es que ya está esto se acaba desde mi punto de vista esto es el fin de una relación kármica si es el caso enhorabuena porque te liberas aquí te liberas porque esta situación esta etapa a la que tú ya estás empezando a llegar ahora escorpio hará que saques lo mejor de ti esta situación hará que saques lo mejor de ti realmente tu intuición vas a sentirte nuevo y renovado es un equilibrio divino con mucha claridad con mucha claridad escorpio así que si es el caso enhorabuena está clarísima esta lectura tú sí que tenías una conexión hacia alguien quizás a ti que te dejaron excluida o excluidos es excluidos disculpa y ahora como que te vas a dar cuenta de que ya se acabó se acabó enhorabuena liberación total escorpio qué bonito que es si es tu caso por eso es que vienes de una una carta de vidas pasadas por eso al principio yo sentía estas energías tuyas súper muy intensas escorpio y su ex del 1 al 6 de marzo eso lo que decíamos escorpio si tú realmente te veías con una relación kármica deja de decirte que no es nada más una atadura de calma de de karma en una relación kármica hay hay amor lo que es la pasión hay muchas cosas que no es nada más un karma que te atrapa hasta que acabes de arreglar una situación un karma de alguna vida que hay que sanar no te está diciendo como ya hemos dicho antes aquí tus emociones que son reales y merecen explorarse o sea que es algo real háblalo o sácalo dilo escríbelo ha habido amor ha habido amor por lo tanto es normal es normal escorpio que que te haya quedado la carta esta porque es que yo veo que que donde tú pusiste mucho amor puro este alguien realmente como que no fíjate que se supone que esta carta así que queda súper bonita esta conexión el yin y el yang la fusión el equilibrio está de revés o sea que no que no que no lo hay que no lo hay para nada o sea tú querías fusión fusión arte pero con que con que es lo único que era reposar injusticias totales así que si es el caso enhorabuena escorpio porque viene la liberación está aquí y es el signo de escorpio te está diciendo que permitas que esta situación fluya naturalmente ok o sea que fluye con esta situación porque viene la liberación y que hagas un esfuerzo que hagas un esfuerzo de escorpio ese que cuesta ya sé que es fácil que yo venga desde aquí desde mi silla decirte hay escorpio fluye no sé qué después de una injusticia que has vivido pero haz el esfuerzo haz el esfuerzo encima de escorpio si te ha gustado tu lectura te invito a que le des a like si es la primera vez que nos visiten visitas te invito a suscribirte escorpio sol un ascendente y venus mil gracias y hasta la siguiente lectura chao